No te quiero decir eso. Yo te quiero decir... Te salí a darle una vueltita. Hay una roticería y hay una bolsillería. Qué cachorones. Que usted y yo lo tape. No quiero que vayas con nosotros. ¡Caima, weón! No, 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 no. Las cosas son leales. No, 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 no. No, no, no. ¿Les está tirando agua con la boca? Quién me dice que tiene que ser leal si está tirando agua con la boca. Nos está cagando a pedo, por eso es lo que... Le estoy diciendo... ¡Saco! ¡Tú rompiste la regla! ¡Saco! Buenas noches, bienvenidos a Año Cero. Un nuevo duelo de eliminación se acerca. En nuestro último capítulo, Álvaro fue nominado. Y hoy conoceremos quién será su rival. Veamos ahora qué sucedió tras el último consejo. Mi nominado es Álvaro. Es Álvaro. Es Álvaro. Mi nominado es Álvaro. Álvaro. Me sorprende la buena persona que eres. Eres un caballero. Te deseo de corazón toda la suerte en esta próxima competencia. Y nada, pues ya está decidido y mucha suerte. Gracias. Un saludo. 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 A ver si necesitan ayuda. Antes que mi marido me venga a retar. Un saludo. 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 No me vengas a insultar nunca. Yo no te falte al respeto. Te estoy hablando y no me toques. Yo no te falte al respeto. No me toques que te estoy hablando. No me vengas a faltar más el respeto, menos adelante de la gente que estábamos. Te quedan claro y que me llegues a aprovechar ahora porque te encuentro último. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Te pasa ahí. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Me encuentro subicado y que salga ahí por la puerta ni que fuera mi marido. Ya, está bien. Está bien. No tienes ni un poder sobre mí. Ya, está bien. Ya me lo dijiste. No sigas. No. ¿Te quedo claro? ¿Vas a seguir? Sí. Ay. Venga, hay un palo, recózalo. ¿Por qué no recogiste tú? Sí. Oye, ganadores del premio Óscar. Los dos se ganaron el premio Óscar a la mejor teleserie del año. Bravo. Es que no. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Hacía así? Abrázame. Es una comida argentina rápida para los pobres. Ahí está. ¿Te voy a preparar yo? ¿Esto? ¿Te morís? ¿Te morís con otra jugada? Estoy buscando. Sí. Voy a echar un poquito de sal. Ah, sugar. Ah, ¿qué me dijiste? Sí. 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 ¿Pasaste por atrás mí o así así? ¿Por qué sabís que yo te iba a retar? ¿Por qué hiciste así? Júralo por tu mamá que se muera y que no pasaste así. Oye, ¿no jurís por mi mamá que se muera así? No jurás. Tú júralo, no yo. Júralo tú que se muera y que no pasaste así. ¿Y por qué que se muera? ¿No podemos jurar por otra cosa? Pues Juan. Que se muera y que pasaste así. No, te dice así. A mí no, pues voy a darle a Daniela. O sea, te dice... Nunca le dije... Nunca le dije... Te ignoré nomás. Te ignoré. Mentirosa. Te ignoré nada más que eso. Voy a saltar a sacar esa. Sí, de más voy a saltarte con taco. Ah. Después yo le quedé a lavar todos los platos que cuando coman ustedes. ¿Sola? ¿Sola? Ay. Lo mismo si sola o acompañada. No tengo ningún problema. Pero habían 300 personas en la cocina. No iba a ser yo una mano, ¿cierto? Ay, tú me tienes... Me tienes hasta... ¿Ves hasta dónde me tienes? Hasta aquí, hasta cupones. ¿Estás lejos? Vas a ver tú. El más grande. El más chico. El más chico. ¿Querías hablar conmigo? ¿Querías pelear conmigo? No te busco, no te busco. ¿Dónde busco? Estoy sentada. Y me mirá ahí de reojo. Tranquilo. ¿Te sentís mal por haber peleado conmigo? No. ¿Pasaba por haber discutido? No. Por favor. ¿Te sentís mal? Por favor. No tomes tanto protagonismo en mi vida, mi amor. Por favor. Sí. Sí. Gracias. Toma. Gracias. Gracias. ¡Es un libro! 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 ¿Por qué no dijiste que tenía una conversación intensa? No, es que mira, te veo un compadre súper piola, como educado, caballero, ¿cachai? Como que, por ejemplo, cuando era un día en la nominación, creo que fue Cristian, no sé, alguien te dijo algo y tú le contestaste como súper caballero, ¿cachai? Como que yo tal vez esperaba así como, vaya, no sé, tirarle la caballera de encima, como lo hacemos todos, y tú como súper piola, así como, no sé, siempre como que me sorprende tus actitudes así, ¿cachai? Entonces, me llama la atención tu relación con la peluchola, o sea, como que no la entiendo, así como que digo, ¿qué? Haceste miro con el tobillo, ¿me acachai? Es como, de verdad que, o sea, no entiendo, porque yo no sé, no entiendo, o sea, me gustaría saber, pero como cosa mía, no como nada de cabrón, quiero saberlo, en verdad. En realidad, varios me dicen lo mismo, pero no tengo como una respuesta así clara, 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 porque yo adoro responder y le digo que me río, que lo paso bien con ella, ¿cachai? Al principio, cuando entré al Remedy, me gustó, me encontré atractividad y todo, me gustó, y quería estar con ella, pero pasó en los días y me di cuenta que yo era otra onda, igual me da lata, que la traten mal, ¿cachai? Para mí, para mí, cuando es mujer contra mujer, me da santuario, y ahí no hay nada que hacer, pero cuando es hombre contra mujer, me da lata, y si yo quiera la personalidad de otras personas que tienen aquí, quizás hace rato hubiéramos estado agrandando combo y ya no estaríamos ninguno de los dos. Esa onda de andar buscando siempre la discusión, la pelea, el agredirte, ¿cachai? Yo también encuentro una cabra chica, súper cabra chica, chispita, en las nominaciones yo le digo, por favor, no crezco en nada, yo no, porque me da lata ese día, yo debería haber defendido a la Constanza hace mucho tiempo, cuando se pelea con Cristiano o con la Susana, siendo de que yo tengo un cariño especial con ella, ¿cachai? Sí, pero es que hay cosas en las que uno no se puede meter, yo creo que tu actitud siempre ha sido correcta, chai, yo no pienso nada malo de ti, chai, es por tus actos, ¿me entendés? O sea, si tú hubieras dicho, ah, no, no sé, bla, 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 tal vez, sí, ah, te cuento algo, pero... ¿Tal para cuál? Claro. Me voy a contar. Me voy a contar, tal, esperad. La rara. Buenas noches. Buenas noches, bueno. ¿Dónde aprendiste a hacer pan? Mi abuelo. ¿Trabajaste con él? No, yo de repente. ¿Voy a entrar en él con Cristian también? Sí. Ahora, toma, termine esto. Voy a ir al baño. Voy a ir al baño. Está acá. No, yo de repente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo respeto cuando me despierto en la mañana, calladito, no hago ruido. Por favor. Hola, querido. Veo que está todo el mundo afuera. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Qué bueno. Llamo a los trabajadores, chiquillos. Rápido, Luqui. ¿Qué tal? Estoy tratando de despertar, pero están dormidos como marmota todos. Ya, bueno. Qué vergüenza. No estamos más apurados. Júntalo, no. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ya son grandes para andar levantándolos. Esto me da rabia. De esta costa de nuevo está llamando a los hombres. Bueno. Vale, hay pancito caliente todo ahí. Ya, chiquillos. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Que es la continuación de lo que estábamos haciendo anteriormente. Que viene de la continuación de lo anterior. Que veníamos hace rato haciendo lo mismo. Pero vamos a llegar a hacer la sal de extensión. Que la vamos a energizar completamente. Y con placas fotovoltaicas. Esta es la distribución formal. Ya hicimos la base. El día de hoy vamos a poner las paredes. ¡Ándate, cabrito! ¡Espectacular! Se empieza a mover el cuerpo ya. Y ahí vamos a buscar unos materiales. Y vamos a empezar a poner las paredes. Para eso hemos traído la presencia de Eugenio Esquivel. Más conocido como Gene Parisi. Que parece Parisi, pero no es Parisi. Y Luchito Antonino Terremoto. Que han estado trabajando. No han dormido nada. Miren la cara que tiene el terremoto. Y lo vamos a hacer. Chiquillos. Quiero buscar los materiales. Vamos. Genito. Chiquillos, José. Las niñas que querían trabajar también desayunan luego. Porque la tarea de ustedes va a ser la siguiente. Ponemos las paredes aquellas en los tabiques. Y ustedes les van a pintar. Y se entretenen. Lo pasan bien y son felices. Es que es tan bajo. Es que es tan bajo. Es que es tan bajo. Pantamos arriba. Cuando tengáis que hablar de batido, de proteína, de músculo. Si no, te caerá ahí ahora. Es lo que dice. Estás juntando. ¿Quién dice eso? Nadie está dando ordenes aquí. Pantamos. Cuando tengáis que hablarme de plano y la ponen en París, ahí lo habláis. En la puerta no, en la puerta vamos a cortar el... Vamos a cortar. Pues no me gusta el picolaje. Música Niños, nosotros nos retiramos, denme un minuto para que sigan su actividad. ¿Se pueden instalar acá, por favor? Sí, papá. Mis niños. Un minuto para que sigan su actividad. Quieren hacer nuestras paredes futuras. Nos queda un poquitito pega, pero no mucho. Y les queremos agradecer a don Eugenio Parisi, ¿qué se llama? Alqueno y Toyo Terremoto. Y a ustedes mismos un gran aplauso, chiquillos. Lo están haciendo súper bien. Vamos a terminar luego. Los queremos mucho y nos vemos luego. Les vamos a dejar las pinturas chiquillos para que termine. Así terminamos. Por favor. Sí, sí, como no. Y nos vemos luego. Cuídelo. Cuídelo, cuídelo. Sí. No, I don't understand the meaning of love I do not mind if I die trying I do not mind if I die trying I do not mind if I die trying I don't know if you notice that I'm sleeping I'm sleeping here a little bit What do you mean? I don't know what I mean I said, this guy is a devil At any moment I will tell you Why would I give my friend to a man who wants to go? But it's over Well, it's the same I know we can't go But I'm going to go out there salí a dar una vueltita salí a dar una vueltita pero como si soy tan malicón y así tu voy a ir bailando y le enchufa a la gente y a la gente también pero hombre fuiste aquí al domo a comer ahora de nuevo venís con weá entonces hacerte bien a ti es como hacer un camello no sirve para ni una weá vos me querés o no me querés no termine pero veo que está ahí tergiversando pero que tiene el que estoy diciendo salí a dar una vueltita él tiene ganas yo no lo comparto mucho porque yo lo acompaño pero a ver tiene lo que dentro del fondo se conoce igual hay una roticería y hay una motillería me cacho donde no? no tenemos plata pero nos cacho la gente lo conoce entonces le decimos que después le vamos a pagar cuando salimos de aquí le paramos le dejo el reloj me van a puro pedir lemón no fue tú también está ahí debilitándote buen limón viste man es un error hombre lo visto tú también está ahí de acuerdo este es el número uno es que no te quería decir pero yo estoy viendo el lugar de salida hay más ¿usted quieren que yo lo tape? ¿quieren que usted aquí yo lo tape? no yo con eso que venga con nosotros que venga con nosotros que hay mal weón que es lo peño mía que ustedes los tres lamentablemente van a encallar ¿quién más hay en este juego? Luzito, ¿quién más hay? Claudio y yo tengo todo cachado. No, yo no te apoyo. Tampoco te voy a ir a acusar. Tampoco voy a decir Isaac que tú no estás me escapando mañana a las 3 de la mañana. Tampoco voy a ser maricón. Pero no me involucrime, güey. Por honestidad, lealtad, trayectoria y miedad tiene que por lo menos representar seriedad. No quiero ni preguntar cuándo el plan de escape. Tú mírame. El ser pues se lo quiere importar hacer un agujero con una etiqueta. El medio, obvio que hay que ser para qué pasa el lubi, porque el lubito pasa entre cualquier lluvial. Mira, viste. Dale, bueno, vení. ¿Cuál es el mejor? Las dos son buenas. O sea, dos por allá y dos por aquí. Sí, también. Cuequitito, cuequitito. Una mala onda, güey. Bueno, tranquilo, ¿no? No, todo bien, güey. Yo pienso, ¿sabes una cosa, Benny? Todo bien, pero yo pienso que te hice un comentario y te fuiste en la bola, en la mala, boludo. Y me sentí agredido. Nada a la mala. Sí, güey. Me sentí agredido. Yo nunca te he faltado respeto tampoco. Hombre, no te agredí, no te ofendí. Te dije que soy güeyón nomás. Sí, 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 sí. Si no era para que dijera todo lo que dijiste. Ahora de qué se van, güey. Claro, güey. Pero tení que hacer un hoyo que pase un búfalo para ir adentro que tú, para salir en cualquier lado. Pero para que salga este güeyón, hay que hacer un metro por un metro, ¿no? Yo sabía que eras baby, que eras, eh, valías callampa, güey. Ahí nomás te empecé a agredir, güey. ¿Qué onda, güey? Yo lo defendía todo el tiempo. ¿Igual nomás? No, sí, sí, obvio. Tiene un lugar súper bueno. Tiene un lugar súper bueno el lobito, güey. Súper, súper bueno. Ahí te lo voy a mostrar porque tenemos que trabajar. Yo no le voy a ayudar a hacer una silla, no le voy a ayudar a hacer ninguna albenia. Me va a la leche. Que me quede caliente, güey. El problema, yo te digo, no es dejarte salir, es cómo vas a volver a entrar tú el día de la callampa, curado, borracho, botado ahí adentro, si te dan crédito, tú, olvides, no volvís más, güey. Y todo el día, yo quiero un ron y una cervecita. Ay, mal, güeyona, no, no, no. Vaya a tomar. Pero si yo no tomo, güey. Tú tomás cualquier, güey. Claro, si soy... Chut, güey. Puta, si te escuchara mi gente. Hombre, tú pensé que vaya a salir mañana, vaya a decidir tú dónde ir a comer. A lo mejor tú encontrás una botellaría, con los güeyones, pero no vayan a encontrarle a una pisito, al otro va a encontrar un sanduchito, al otro no sé, hay que ir en un lugar así, a los chanchos, y esperar que te dé crédito, pasando vergüenza, pidiéndole la mosna, y después comer lo que te dé. Y si es solo copete, tú te vas a emborrachar a cagar. Y yo digo, no. Tú vay a tomar, que para traerte acá adentro, ni siquiera el gobe, ¿cómo se llama? El gobe te traen acá adentro. Tú, para desintoxicarte, demoran siete días en cappuccino, comiense a tomar desintoxicar. No, no, lo he visto lo agarrar por un orejo, lo tiraría para dentro con sus tamborachos, pero así, ¿quién chucha te domina, güey? Sí. No, no, ¿sabes qué más? No me vay a meter en hueá. Yo, aquí va la otra. ¿Sabes qué más? Puede hacer... Retractártelo, lo que dijiste. No, no, yo te quiero igual, pero eres un débil. En síntesis, ser débil, güey. Bueno, ser un maricón, entonces, ya lo va a que quiera. Hombre, escucha, haz como si a mí no me hubiera dicho nada. Cuando me preguntan ¿dónde están los cuatro güeyones? Yo no sé nada. Yo soy un güeyón que no te voy a acusarmi cagando, ni si me torturo, no voy a decirle que están afuera en una botellería chupando macchina. Yo voy a ser serio. Yo digo, señor, yo no lo sé, pero le ha dicho algo, señor, yo no puedo hablar, yo no sé, ni siquiera si viene acá Castro a torturarme, no hablo, ¿me entiendes? Fidel Castro. Viene acá, yo no hablo ni con su tortura de la gota, de la hueá, no hablo. En síntesis, amigo mío argentino, vale callado. Envía la opción de tu pareja favorita al 1351 y hazlos ganar un gran premio y tú podrás ganar 500 mil pesos. Envía muchos mensajes con tu opción al 1351 y gana medio millón de pesos. ¿Cómo está? ¿Qué están haciendo? El almuerzo de todos. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo han estado ustedes? Bien. Divino. Bien, divino. Aquí ha pasado algo en la casa. No. Que es que los equipos se reformularon y yo he notado que en este último tiempo los ánimos están mejores, menos peleas. Ya no es el apocalipsis. Ahora están en una etapa de paz. Lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer una prueba grupal de estrategia y mental. Ustedes obviamente no saben de lo que se trata pero los invito a cambiarse de ropa ponerse las tenillas respectivas de cada equipo y a continuación de eso les voy a explicar de qué se trata. Constanza no va a participar. Equipo refundación. Van a tener que dejar a alguien fuera de su equipo. Álvaro, usted me dijo que estaba lesionado. ¿Quiere quedarse fuera de esta actividad? En este momento sí. Porque el lunes me viene fuerte así que prefiero. ¿Cómo? No quiero, no quiero pero prefiero. perfecto. Álvaro, usted está fuera. Gracias. Los demás vayan a vestirse. la actividad que vamos a hacer ahora tiene varios focos. Lo que está atrás del portón son elementos que ustedes van a tener que saber manejar para poder ganar esta prueba. Y el ganador de esta prueba tiene una recompensa que en este caso va a ser una recompensa grupal o para poder venir o para refundación. Para el equipo. No se va a poder compartir el premio. ¿Les parece? ¿Me esperan acá? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una actividad recreativa pero fundamentada. Fundamentada en que ustedes fueron atacados. Fundamentada en que ustedes les robaron. Fundamentada en que ustedes les raptaron un integrante del equipo. Y fundamentada en que ustedes se organizaron y lograron atacar al oponente y recuperar sus cosas. Estas son pistolas de agua. Todos los integrantes del equipo van a tener una y vamos a hacer la prueba. Señores, tomen sus pistolas. Voy a traer unas cajas. Necesito tres ayudantes. Estimados, la explicación del concurso es la siguiente. El equipo que gane es el equipo que va a tener más integrantes secos. Hay una zona de protección donde hay una barrera delante de esa zona. Es decir, si esa es la zona de protección del equipo refundación, el equipo por venir no puede entrar a esa zona. Pero sí puede darse vueltas por la zona. Al que lo mojan puede seguir mojando, al que está mojado puede seguir atacando. Todos atacan, todos defienden, tomen sus posiciones. Refundación, póngase a este lado por favor. Nadie puede mojar con el agua que está en los baldes. Solamente se moja con las pistolas. ¿Ok? Mi cuerpo es el escudo y el cuerpo de ustedes es el escudo también. Menos de los que están acá. ¿Quién va a quedar...? ¿Quién va a estar acá? Yo me pongo abajo y tú te comienzas. A mí no me tapa, a mí no me tapa. Hay que mojarme. Eso, eso. Bueno, ya, eso. Bueno, ya, 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 ya. Te quita. Sí, 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 bueno, ya, bueno. Déjenme como sea, tú vas a estar ahí, otro acá, necesitamos otro acá. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Moca, mierda! ¡Ah, no! ¡Claudio, no! ¡Claudio! ¡Para, para, para! ¡No, dale! ¡Claudio, moja, moja! ¡Claudio, moja, moja, moja! Cristian, para. Vení, vení, vení. Pose, para. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, carajo, para! Dani. ¿Hagamos eso? ¿Me voy? Las cosas son leales, si no, no sé. Pero el güero no está tirando agua con la boca, ¿qué me decís que tiene que ser leal si está tirando agua con la boca? Lo están cagando a pedo, por eso lo estoy diciendo. Está tirando agua con la boca. Lo estoy diciendo. ¡La regla! ¿Qué le voy a decir? ¡Saco! ¡Tú rompiste la regla! Bueno, pero tú estás tirando agua con la boca, po. ¿Por qué te dijiste pensar así y picado? ¡Nadie lo dijo! Tú estás tirando agua con la boca. Pero no entrar acá. ¿Te gusta la albuja, weá? Oye, pero ya cagó la cuestión porque ellos, los dos, entraron hasta acá, ¿cachai? Mentira, tiré agua de lejos. Al tiro, ¿cachai? O sea, ni un brillo, po. Las chiquillas ya están mojadas, ya partieron con trampa. Lo mío fue creatividad, no fue romper regla. Ya partieron con trampa, ¿cachai? Entonces, no. Mira, yo creo que no, yo creo que mejor te bailes. De verdad. ¿Cómo, Susana? ¿En serio? Porque ellos ya rompieron una regla. El hecho de que Claudio haya tirado agua con la boca no es ningún momento lo dijiste. Susana, Susana. En cambio, quedó súper claro que nadie podía traspasar la línea. El juego es súper entretenido, pero de que se rompió una regla, se rompió. Ya. No, porque esa regla nunca existió. Escúchenme. Escúchenme, Frank, Frank, Claudio. Equipo Porvenir, equipo Refundación. Las reglas, las pongo yo. Estamos atentos a lo que dijiste y nunca dijiste exclusivamente o las pistolas. Nadie puede mojar con el agua que está en los baldes. Solamente se moja con las pistolas. ¿Ok? Lo dije. Las reglas las coloco yo. Les repito, esto es una actividad recreativa. No estamos compitiendo para eliminarse. No están compitiendo para ver quién se va de año cero. ¿No lo entiendes? Oye. ¿Me cuesta entender? Sí, me cuesta entender que una actividad recreativa tenga un premio para un solo equipo. Chiquillo, disculpe. De verdad. No, disculpanos. Ya las tiras de la jocada. No, disculpanos. El tío empezó a insultar. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se para otro ritmo? Ya. ¿Por qué insultar? Tu boca con saliva, con... ¿Y? ¿Y? ¿Y saco un... Miren, escúchenme, escúchenme. Las reglas del juego se las dije yo antes de comenzar. Número uno, no pueden entrar a la zona de seguridad del equipo contrario. ¡Ey, ey, tú! ¡Está dentro! ¡Está dentro! Por lo tanto, Frank y José quedan fuera del juego. ¡Ay! 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 También les dije... ¡Ay! 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 Silencio. También les dije que solamente se podía tirar agua con las pistolas. Por lo tanto, Claudio queda fuera del juego. ¿No? Yo quiero decir algo también. Eso nunca lo dijiste, Claudio. Escúchenme. A mí me llama la atención... Pero puta, si José ya no existe. ¿Velo ahí? Estamos súper bien. Tenemos paz. Hace una semana. Todos bien. Cuando viendan la cámara... Y miren lo que está pasando. Era un juego recreativo. No sé por qué tan tanto. Es un juego, no más. Es súper recreativo. Tirarnos agua. Miren, ¿por qué te picáis tanto? Se metió, se fueron para afuera. Escúchame. ¿Me escucháis a mí? Estoy escuchando. Todos se molestan cuando alguien transgrede a alguien. Cristian, ¿se va a renunciar? No, no va a renunciar. Pero tú tenés que tener claros los conceptos. Yo los conceptos los tengo claros. Yo creo que no. Ustedes no los tienen claros. Yo sé lo que... Ustedes se pusieron a pelear. ¿Sabí la definición de una actividad recreativa? Escúchame. Yo no me puse a discutir. Ustedes se pusieron a discutir. No, una pachota. Estoy pidiendo disculpas y me eché una pachota. Entonces andate a la chucha, de verdad. Pendejo. ¿A qué te creís? Mira, insultando más y más. Sí, saco. Ordinario. Sí, ordinario vos. Yo no. Sí. Esos son sonetes no los tengo yo. Me demoro dos segundos saco la mierda. ¿Vos? ¿Pues cuántos más? Sí. Ven. Le voy a pedir disculpas y me eche una pachotada. Ven, huevón. Humildemente le voy a pedir disculpas. Ven, huevón. Ven, huevón. Ven, si yo... Dos. Una actividad recreativa es una actividad para entretenerse. Eran pistolas de agua. No había... Escucha, no hay contacto, no hay rugby, no hay tackle, no hay nada. Son pistolas de agua. No, pero eso no tiene... Si no tienes el suficiente temple para darte cuenta que los que reaccionaron mal fueron ustedes, no estás entendiendo bien el fin de la actividad. La actividad recreativa no tiene un premio final para uno de los dos equipos. ¿Tú crees que eso va a solucionar el... De los limpi, listo. Vamos a seguir viviendo bajo el mismo techo y vamos a seguir siendo amigos. ¿Eh? Podrías entender bien la actividad. ¿No sabes lo que es tirarme agua de bien un pollo en la cara, pero después hay algo para todo el mundo. Eso sí que es todo. Si tú dices que tenemos que jugar con la mente, mira cómo estás jugando con nosotros. Ya, jugó, Chema. ¿Tú crees que eso va a solucionar el estrés que tiene entre ustedes? No, pero esto provocó, ¿cachai o no? En la competitividad no es recreación. Esto es competencia todo el tiempo. Lo mismo que pasó con el rugby, con los juegos. ¿Qué pasa, Susana? Viene a pura dejar la... ¿Cachai? O sea, de verdad que verte es como... Ya, ¿qué vamos a tener que hacer? En verdad es una lata, ¿cachai? Porque tenemos... Susana... Vos cállate, contigo no estoy hablando. Susana. Pero es que mira, yo estoy hablando con él y los demás se meten, ¿cachai? Hablando más que no sabe. Mejor que se calle. Usted tiene que aprender a comunicarse con la gente. Ni siquiera le voy a responder porque creo que no está a la altura de una conversación. Sí, en realidad sí. Mejor no me digáis nada. Yo no... Escúcheme. No te voy a escuchar. Si tú no me escuchas a mí, yo tampoco me voy a escuchar. Un abrazo. Adiós. Muy caliente. Uy, 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 ni medicina me sacan al tiro. Ya, pero no canalízalo con la gente correcta. Ey, iban a sacarte a vos, iban a sacarlo y iban a sacar al Golden. A todos los que cometieron el Golden sacaron a fuego. ¿Me entiendes? Vamos, vamos, vamos. No perdamos, mira, vamos. No perdamos el sentido del juego, ya. Y te entiendo, yo me caliento, todos nos calentamos. La cosa no es buena porque nosotros vamos a seguir viviendo. Sí, obvio. Con la Roxana, vos le decimos a la Roxana. Entonces, tratemos de evitarnos eso porque seguida va y saluda a la Roxana y le decimos, puta, disculpa. ¿Y con lo que pasa? Si hace falta respeto. Lo que pasa es que yo también, pero no puedo ser el profesor de ella, no es mi labor ni mi interés hacerlo. Pero si ya, ya, espera, ya no estés participando, voy a cumplir con la guanquina. Vamos, pedimos disculpas y hagamos la weah, ya estamos todos secos. Dale, vení, acompáñame, boludo. Ya viene el Golden y todo. ¿Dónde? Puta, el Golden ahora. Bien, Álvaro, llamame al Golden. Claudio, te pido disculpas. Tú no tenés la culpa porque tú a ti te has la hora. Agradezco tus palabras así. Don Daniel, disculpa, no me aporta el respeto. No pasa nada, weah, no pasa nada, tú estás tranquilo, chiste, cabrón, es una aventura que es en todos los juegos. Don Golden, todo bien, vení. Sí, todo bien, no hablemos más, está todo bien. Invito a los capitanes que se ponga uno al lado mío. Señores capitanes, ¿quieren continuar con este juego o lo dejamos hasta acá? Yo estoy dispuesto a hacerlo, siempre tengo la disposición a hacerlo. Lo que no quiero es que todo lo bien que llevamos estos cuatro días volvamos a caer en problemas. Es lo único. Perfecto. Señor Lupino. Comparto con Morón todo lo que está diciendo. Yo les ofrezco hacer un borrón y cuenta nueva que todos los integrantes que fueron eliminados vuelvan a su respectivo equipo y participar por un premio. Pregúntenle a sus equipos si quieren seguir y vienen a decirme la respuesta final ya. ¿Vicen? Eh, José, Morfa, vamos a hacer una reunión por venir. No, si yo ya era ya, ya no voy a dedicarme al almuerzo nada más. No, que necesito que te pongan a poner acá en el evento, por favor. Pero es que, por favor. Yo no quiero hacer festividad. La llegar yo no quiero hacer. No sé que yo sabía. Que ellos saquen uno, la aculenta, respétame eso y ya no quiero participar en la actividad. Este es súper caballero que pidiste disculpas. ¿Estamos súper bien? Sí, ¿no? No, dentro de la granja se está bien, boludo. Yo planteé que la actividad la podemos seguir pero que no haya premio porque si un premio nos va a dividir, nos va a disociar, no va a haber problema, es preferible que no exista. Nosotros llevamos cuatro días aquí viviendo bárbaro, que lo hemos mantenido bien y un premio, un premio, el más bueno que sea, nos vale la pena. No, no, que sea con premio. Si no, no lo hagamos. O no, o hagamos el premio. Compartido para los dos, perdamos ganas. No, si me esperas que no se puede. Tú, pero... Bueno, pero es cuestión de negociar. Ya. ¿Qué decisión tomaré? Están de acuerdo. ¿De acuerdo con ti? Lo que tú me planteaste. De compartir el premio y hacer la actividad. Igual, igual. Antes que José... se dé vuelta, ¿no? Quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, y esto es tarudo. ¿Qué vamos a hacer? Así que nosotros, un error nuestro, competimos con uno menos. Es así. Justo. Ustedes tienen que eliminar a uno. Sal. José no va a jugarlo. ¿Por qué vamos a eliminar a uno? Es el tema, la mental eliminación. Si quieren, yo quedo afuera porque yo, de verdad, a mí, andar corriendo con el hombro y los dirijo de afuera. ¿Está? ¿Vamos listos? Ya. Vamos. Te entrego el arma... ¿Qué es? ¿Esto queda repuesto acá? Yo les comenté a ellos que como todos quieren participar en una actividad recreativa, usted se ofreció. Yo me ofrecié. Voy a hacer directo técnico. Ahí voy, ahí. En Luque, vaya a su posición. Señores, el morón quedó afuera. Así que vamos, en posición. ¡Bien, Dani! Las reglas están claras. Es una actividad recreativa. Solamente se puede disparar con las pistolas. No pueden entrar al área contraria. Y el equipo que gana es el equipo que tiene más integrantes secos. No se puede ocupar. Partimos a la una, a las dos y a las tres. ¡Cállate, mi voz! ¡Cállate, mi voz! ¡Cállate, mi voz! ¡Se acabó el juego! ¡Tiempo! ¡Pangal, pangal, 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 pangal! ¡Luki! ¡Cállate, pangal, pangal, pangal! ¡Daniel! Equipo por venir. Póngase a mi izquierda. Equipo refundación. Póngase a mi derecha, por favor. Ha terminado la actividad. Lo que voy a hacer ahora es que voy a determinar qué equipo es el ganador. Los participantes del equipo refundación que crean que están secos por favor, den un paso adelante. ¡Estoy seca! Las partes de atrás como están, dense una vuelta. Lizette está un poco más mojada, Claudio está seco y Carla también está seca, así que Lizette, por favor, vuelva a su línea. ¡Nooo! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡La espalda ahora, po! ¿Ven? ¡Usted está mojado, Carla! ¡Ya, pero es poidía! ¡No es mojable, papá! Son gotitas, nomás. Mira, si me toca ahí, es acá en medio un chorro y ya está, eso es seco. ¿Va a estar disparando? El equipo refundación tiene un participante seco. Los participantes del equipo por venir que creen que están secos, por favor, den un paso adelante. Silvita Daniela y Rexona. Rexona, quédense de espalda un segundo. La cara tenía todo esto mojado y yo no tengo nada mojado. Daniela Newman, usted tiene la espalda mojada. ¡Ya! El equipo por venir tiene un participante seco y el equipo refundación tiene un participante seco. Por lo tanto, el resultado final de esta competencia es un empate. Es decir, miren cómo es el destino. El premio es para todos. ¡Bien! La disculpa es que siempre te quedan las actividades. No, está bien. Está bien. A mí lo que me sorprende es la explosión. Acá no va, está no va. Dejémosla acá al medio. ¿Por qué tiene esa cara? Pensé que era algo mejor. Estimados, damos por inaugurada la temporada de piscina en año cero. Así es que tomen este regalo, disfrútenlo y nos vemos. ¡Vamos! 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 Mal acostumbrado Oh helado, boludo, pensé que eran galletas Y hubiérmoslo en tiro José Dame, le llevo a José ¿A quién le falta la segunda parte? José ¿Querés tu cuarto, tu mitad? Hagamos como una orca, ¿ah? Estamos en Sea War Pero tenés que hacer... No, que no te haga la orca Cuidado No, está bien, de nuevo, me equivoqué Por favor, de nuevo Mirá ¡Arrrrr! ¡Bien! ¡Es un juego de julio! ¡Socifo! ¡Rirban! Son un fin en la atmósfera ¡Oh, sí! ¿Los cuentos? ¿Los cuentos? ¿Los cuentos? Puro estrojurado aquí ¿No tenía jugo? No La pistola en el techo fue notable Menos mal que apuntó arriba y se echó en un entanal Eh, me dio pataleta Cuando la veo afuera digo, ay, no sé que hice lo mismo A mi el momento que me dio más rabia fue cuando estaba hablando y se metió en la rosa Me cargó Es lo que gané la punta Pero tu respuesta fue lo mejor del mundo Obvio, ¿te queda alguna duda? Obvio, es como casi un pirópola, lo mando No No Hoy día hablemos la hueá esa Más tarde cuando baja el solcito un poco No, traicionero Venga, vamos, vamos para allá Y vamos a decir que hay otro que te dio a lo bueno Vení ¿Ah? Espérdeme ahora Pero yo sé que ahora te va Porque ahora si tú entras en la mente de ellos y los convencís para que no, para que no se escapen, igual sería positivo ¡Ay, bandidos! Vamos y después yo te ayuno acá Vuelvo al trabajo contigo Gracias Claudio Quiero hablar contigo firmemente, primero de hablar con Luki, porque ya aquí me he dado cuenta que otras dos personas están alimentando al tigre blanco, o sea ya se han olvidado del... A otro hueón que ya no tiene remedio, ¿me entiendes? Entonces queremos que tú recapitites y que te salgas de este plan callante, para que no seas expulsado de este grupo, porque para que vamos a tener buenos malos entre nosotros, ¿no? Tenemos que tener gente... ¿Sabes que yo hice? Tú callas, después te atiendo, te dije, ¿puedes esperar un notito más? Entonces, ¿qué te parece? Que lo piense, para no presionarlo Pero es un chico rápido, como... ¿Qué dice usted? Y vos sabés que yo estoy del lado del tigre blanco Ya lo pensé La decisión mía está tomada No voy a seguir tomar los consejos Y yo voy a hacerle caso a las personas... Que son... Que son... Sabias Y yo no quiero cometer más errores en mi vida Hombre, te felicito Te puedo dar un abrazo de amnistad Saber que te has... Reincorporado a nuestra línea Bienvenido al tigre blanco Y estás participando en el eje... Gracias a los consejos de ustedes En el eje... ¿Cómo se llama? Gracias a los consejos de ustedes ¿Qué siniestro? ¿Qué siniestro? No... Llámame... Tigre blanco Ya... Te pueden vestir al tigre blanco Llámame... Eje... De la... De la... De la... De la... Ya... Es de la... também... Eje... De la. Eje... Totalmente... Darorsき... Darth Vader... Pues hace el... El... Verso no que es Jade трbo. ¿Verdad? Empezas es la psicológica... Al profe... Amorano... Por favor... De laки. El profe también me dio un buen consejo Y yo... Bake- O sea... Démoslo por perdido... Cómo... Ya... ¡Gracias, Lucie! ¡Lucie, Lucie, Lucie! ¡No, Maricolás! ¡No, Maricolás! ¡Ay, que les salió huevos! Yo voy a ir solo, ¿no? ¡Sala mía! Envía la opción de tu pareja favorita al 1351 y hazlos ganar un gran premio. Y tú podrás ganar 500 mil pesos. Envía muchos mensajes con tu opción al 1351 y gana medio millón de pesos. ¡Vota uno! Y voten por la lista número dos para esta no-we. ¡Por favor! La gente, si quiere que yo prolea con él, tiene que marcar la opción tres. Y vote por nosotros, opción cuatro. ¡Ay, wey, no voten opción cinco! ¡No, no, no, no! ¡Voten opción cinco! ¡Voten ahora! ¡Por favor, voten por la pareja seis! ¡Sí! ¡Vota siete asesinas! ¡Pues siete! ¡Vota por la pareja simpática número ocho! Y un ocho. ¡No! 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 La mayoría de las mujeres, no con tanto los test, comen lo mismo que comen los hombres. ¡Tipo hoy! ¡Súper harto! Y ustedes, al dosificar y entrenar, están ganando mucho. Bueno, está mucho el pan pasado, me gusta más la torta. Nosotros igual comemos harto, porque igual nos matamos entrenando. Yo no puedo comer como los hombres. Tú me ponías un plato y me lo como, ¿cachai? Pero yo no me alimento así en mi vida normal, porque si como, como... A ver, si me comiera todo lo que me sirven, estaría como la riseta. En mi próximo gobierno los hombres comerán más que las mujeres. No, no voy a decir eso. ¿Cómo que no? Van a legarte. No sé, porque ya lo hice. Ya lo propuse y me mandaron a la lata. No, porque nosotras también tenemos hambre, que no tenemos hambre. Yo creo... Sin causar conflictos. Y debes velar por ti. No sé. ¿A quién vamos a nominar? ¿A quién quieres? Al Cristian, el gran amigo. Al que nominamos le va a ganar. Yo creo que si lo nominamos a él, va a ir ganando cada vez más experiencia en Google. Al que nominaría al principio. ¿Cierto? No. Apoyo. Tiene una patrilla. Sí. Es que no somos mayoría, pero somos un montón. que voté por Golde. ¿Eh? Vamos a votar. Sí. ¿Y Golde él sabe? No, hombre, puedo decir. Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí. Ya. Esto me gustaría que me iluminara. Es que, filo, yo estoy entregado a lo que sea hasta un final. ¿Cómo fue que yo no la vi? Lo que pasa es que yo... No, porque yo, viste, le dije, no sé qué, me tiro. Me escupo en la cara. Sí, sí. Y yo le saco. Así que en la hueá le fui a pedir disculpas. Y... le fui a pedir disculpas. Y me dice, mira, mira, carrito, mi hijo. Que esa es la última vez que me pide disculpas, si no, no es dos a muerte, me dice. No es como que nos vamos a pelear a la muerte, ¿cachai? Y yo le dije, vos, ¿quién te creí de decir eso para...? No sé qué, ¿sabes? Así, de forma humilde, tengo a pedir disculpas. Y venía a pedir respeto a la hueá de ese consecuente, ¿cachai? A él le gusta que nos respete. Pero él nos respeta. El picho está moviendo ya... Sí, sí, soy experto. Él teniendo los votos, no te va a decir nada, ni a ti ni a mí. Habla con sus partner primero, ¿cachai? La negra no creo que vote al... al Valdíger. Pero Valdíger, para que tenga experiencia, siga a ganar. Sí. Le hace bien. Cualquiera le puede ganar a Álvaro. Le hace bien. Su. Tomás. Daniel Morón, Benny, al living. Daniel Morón y Benny. Me voy. ¿Qué? 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 Ponte guapa, bebé. Te quiero mucho. Te amo rico, te amo. Yo también. Te quiero mucho. Traeme una cosita rica. No, ¿estás loca? Benny. Tú ven con los pantalones, Benny. Pensaremos en ustedes. Fuerte. Daniel, que bella hermosa. Gracias. Te quiero, Claudito. Sí. 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 Muy buena, ¿eh? Buena. Ah. Pueden servirse gallecita, cosita. Sí. Muchas gracias. Te puede, ya. Te puede. Ay, chocolate. Pero vamos a probar una fruta. Un peloncito. Qué rico. Ay, con masaje y todo. Vamos a la terracita, a ver cómo está. Qué te callas, qué te callas. No, lo estoy llevando. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Sí. Muchas gracias. Este es la tercera vez. Ah, bueno. Gracias. De ese otro nivel, amigo mío. Yo no voy a cocinar No cocinemos la próxima semana No cocinemos Cocinemos en otro Escucha, estamos Estamos haciendo comida rica Nos dedicamos a hacer comida rica Igual yo estoy cocinando bien Mira, no te calentís la cabeza De verdad, no hagáis más escándalo No hagáis ni pegués Con las pataletas lo único que quemar eres tú No os hagáis nada ¿Cuántas pataletas hayas hecho? ¿Dónde vas? Más Siempre te calentáis Vengo a competir Estoy compitiendo Bueno Yo quería hacer algo rico Si todos se fueron al domo Yo quería hacer algo rico para todos, no me pescaron No cocine ninguna Y encima el pichu me dijo Oye, guárdame un poco de arroz ¿Qué? El pichu ¿Sabés lo que hice? Le eché todo el arroz al consomé Le eché todo el arroz al consomé Le eché todo el arroz al consomé del morón Y yo vamos a comer con mi mamá perros, po Notable, weón Es lo más Si me acerco donde todos los jóvenes Vamos a hacer una reunión, no sé qué Termino la reunión, separo el frang, el pangal, todo ese frangal Que no quiero salir de aquí Ya, si no hay nadie Si no hay nadie Como que estamos en la discoteca No, no, no Sin prensa, sin prensa Tienes que ir No flash, no flash No flash No flash No flash No flash Sin prensa No salga la prensa No No flash Mira, ¿querés ver la comida para perros? ¿Eh? Yo no voy a comer este cagando, weón Esa, weón, es muy asquerosa, weón A mí lo que me calienta, weón Ayudan súper poco, weón Ayudan morón, weón Que a mí no te dice Que a mí no te dice Que a mí no te dice 6 personas, weón, ayudan 2, weón 3 ¿Quieres un poquito? No, no, gracias Qué rico Callupín ¡Pruébela, Callupín! Si me nomina el Frank, le voy a hacer así Ah, Frank, ¿cómo estás? ¿Y por qué le voy a decir eso? Porque me van... Yo creo que me van a nominar Hoy No sé a quién nominar yo, weón ¿Crees que te nomine? Pero nomíname a mí me va a nominar Pero va a ser una guay divertida Sería divertido Porque si me nominan ustedes Si yo salgo nominado le romperíamos el juego ¿Cachai ellos? Sería buena Mira Siempre serán futbolistas That's it ¿Ahora tu diste está buena? No, no creo Es más lo mismo Porque encuentro que hoy me faltó el respeto un montón ¿Cuándo ahora? En la competencia Me dijo ¿Te gustará el burro? Y le dije Sí, para vos, weón ¿Alguna duda? Te vas a sacar la chucha, me dijo Sí, tú ¿Y cuántos más? Le dije Que nadie me dice que te vas a sacar la chucha a mí, weón Me va a enfocar ¿Pero por qué a mí no me dicen que te vas a sacar la chucha? ¿Por qué? Voy a poner el primer mangazo y no me van a parar más ¿Y tú qué? Le voy a poner el pitbull Le voy a poner el pitbull ¿Vos creís que yo qué? Que se atreve a ver a hacer algunos burritos Y aquí, ¿qué? Yo lo he demostrado en la c*** Obvio, po ¿Sí o no, burrito? Así da igual Hola Buenas noches Buenas ¿Cómo están? Se puede hacer un masajeado, ¿no? ¡Qué buena! ¿Te pongo una enchufa? ¿Qué querés que te pongo? No me jones ¿Ah? La madre es la micaela ¿Qué querés que te pongo? Ahí está, suavecita Es que no hay nada, mi amor Me llevo maricones con esto ¿Ah? Pongo Madonna ¿Pongo Madonna? Me parecía un maricón con este bono aquí escuchando y viéndolo bailar uno ¿Qué son? Bueno, ¿qué querés que ponga? Pon una canción buena Pero quiero que es buena para vos la reconstitución Quiero que es buena para vos ¿Qué es lo que es buena para vos? Ah, bueno, bueno Justo, me ponía este tocáculo argentino Pongo en chistema Hombre, pon cualquier hueá de menú Pero te estoy preguntando ¿Qué querés? Sí, yo lo coloco Pon los trabuegones Como señalan la colomiana que hayan per... No, como vino, no es alcohólico, si ya quedamos que está en la rehabilitación. Me encanta el masaje que le duela. El masaje contractual es masaje que se trabaja en la muscular. Me encanta, que duela, que duela. Que duela, que duela. Estoy conversando, que te relaja. ¿Puedes ir a la chucha y cambiar música? Si comentan los lechesitos de hueones, mira por que hayan paseado en mi cara. ¡Muy bien! ¡Yepa! ¡Vamos! Chau, muchas gracias. Muchas gracias, eh. Chau, lindos. Chau. Venga, Benny. Danielito, la hemos pasado espectacular. Sí, maravilloso, maravilloso. Los masajes ricos. La comida rico. El juguito rico, todo rico. El masaje es lo mejor. Ya es hora de irnos a la casita. La, 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 la. La, 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 la. Chau. Como ya sabemos, Álvaro fue designado como el primer duelista. Es tiempo de que conozcamos quién será su rival. Así es, mira. Y ya está ahí. Va a la próxima,Í. ¡Sa helen, la lisb america y el postulado quo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ambos elencos solo se han enfrentado una vez, llevándose el triunfo del grupo Porvenir. Como ya lo saben, por ende, el equipo Refundación ya está enfrentando su proceso de eliminaciones. El primer candidato para esta situación es Álvaro, quien está una vez más aquí a mi lado. Hoy conoceremos al segundo duelista. Es el turno de entregar sus votaciones al equipo ganador. Comenzamos con la decisión de Pangal. ¡Qué lata la vuelta a clase! ¡Otra vez levantarse temprano! A mí sí me va a hacer el colegio. A mí no. Me gusta ir al colegio a jugar con el martín. ¿Están bajando mis zapatos? Pero con la Polar ahora todo es más fácil. Nuestros hijos podrán jugar a la pelota con sus zapatos nuevos, guardar sus útiles en hermosas mochilas, verse increíble con sus uniformes y encontrarse con todos sus compañeros. Para que nuestros niños se entren felices a clases, Escolar es la Polar. Lo sentimos. Hay que volver a clases. Comenzamos con la decisión de Pangal. Mi nominado es Valdivia. Bueno, Valdivia, considerando que ya vi competir a Cristian, me gustaría verte a ti, porque pienso que eres uno de los más fuertes equipos de mí. Solamente eso. Ok. Continuamos con la decisión de José. Mi nominado es Claudio. Valdivia. Iba a nominar a fachonista, pero supe que tenía ganas de competir. No creo que el humor haya sido infundado, así que te voté por eso. Si no, no te hubiese votado. Solo eso. Ok, gracias. Continuamos con la decisión de Roxana. Mi nominado es Golden. Parece que te impresionó mi nominación. Me dejaste elonadao. Claudio, yo creo que... Desde que cambió la gobernación de la casa, te has descuidado completamente de la comida. Ya no eres Golden Gourmet. Ahora haces comida para perros, como tú lo dijiste. Eres un liquidante. Sin palabras, Roxana. Escuchamos a continuación a Benny. Mi nominado es Claudio Golden. Claudio, tú sabes que nosotros no queremos más que la chucha. Yo te estimo mucho. Eres una muy buena persona, muy inteligente. Estás trabajando muy bien en la casa. Lo haces siempre para darle el gusto a los demás que tú lo estás atendiendo. En síntesis de felicito. Veo que te estás preparando físicamente muy bien. Quiero verte en obra. Quiero verte que tú luches solo para fortalecerte. Porque en tu grupo siempre estás como medio en la sombra. Entonces ahora quiero verte para ver si sirves o si vales callampa. Porque yo estoy seguro que tú eres un muy buen competidor y que vas a ganar. Obvio. Nada que decir. Me alegra. Ojalá me nominen. No sé, pero yo lo hago solo por eso. Chao. Continuamos con la decisión de Frank. Mi nominado es Valdivia. Claudio, te nomino porque entendiendo que esto es una estrategia, para mí eres el hombre más fuerte de este equipo, de tu equipo. Tienes potencia, tienes habilidad, tienes velocidad y son los tres factores fundamentales para ser un peligro para mi equipo. Entonces por eso mi nominación. Fran, hermano, te considero un hermano. Te agradezco tus palabras. Son las mismas hacia ti. Somos, o tú fuiste un jugador. Y te considero de tal manera, creo que me nomináis porque te he ganado todos los tenis fútbol. No he podido ganarme ni uno. Y ahora que me recuperé de la lesión, te voy a dar la revancha. Así que, te quiero. Escuchamos a Luqui. Mi nominado es Golden. Hola, Claudio. Hola. Bueno, nosotros bien nos llevamos en la casa. Sos trabajador. Colaborás mucho en la cocina. Estás siempre buen humor. Como competidor sos bien fuerte. Has demostrado en la competencia de grupo que te la podés muy bien. Pero yo te nomino por un tema de convivencia. Han habido varias personas con las que conviven con nosotros que te hemos dicho cosas a veces y lo tomas siempre a mal. A la defensiva, con un escudo, con agresiones. Yo sé que no nacés mala onda, de mala leche, que sos súper respetuoso. Soy un tipo que ha vivido en muchas partes del mundo. Pero la gente que te dice cosas no te la dice para perjudicarte, sino de buena o para dar su opinión. Pero siempre contestas mal. Yo pienso que tendrías que cambiar un poquito eso para la convivencia. El resto está todo bien. Mira, yo creo que acá cada uno tiene su personalidad. Yo hablo así, soy directo y franco y las cosas las digo a la cara. Y si hay algo que no me parece, lo digo tal cual es. No lo maquillo. Por eso a lo mejor pudo verme un poco duro. Y eso, no creo que cambie. Porque tengo 29 años y mi personalidad sí. Y gracias a mi personalidad he llegado lejos donde estoy ahora. No en este reality. Y eso, nada más. Pero me parece muy bien. Me parece muy bien tu respuesta. Pero hay gente que te ha pedido disculpas. Y ha sido soberbio en aceptar la disculpa. Hoy, precisamente, que te llamen que te gusta la del burro, eso no merece disculpas. Yo lo que dije es, loco, te lo perdono. Pero la segunda, no voy a perdonar a nadie, ni aquí, ni en la quebrada de la Jí, que me venga a tratar así. ¿Ok? No fue exactamente por lo de hoy. Mira, yo, sí, yo te lo recalco porque fue así y lo aclaré. Y cuando lo quise aclarar, me insultaron nuevamente. ¿Ok? No lo decía por lo de hoy. Ok, yo lo digo. Pero vos sabés bien, creo que no estás diciendo... No, no, no. Yo sé como soy. Soy súper educado. Lo sé. Soy duro y soy irónico, irreverente y toda la vida lo sigo. Es que me extraña. Pero... Me extraña que soy una persona, en el caso mío, que no he vivido nada en otro mundo. Solamente estoy viviendo acá en Chile. Que sea así, perfecto. Pero vos has dado vuelta por varios países del mundo. Tienes esculturas o ese famoso open mind. Si alguien comete un error, tendrías que contestar o hablarlo. Es que lo contesté bien. No, no, no. Por lo de hoy, por otras cosas. No importa, no alarguen. No creo que hayan otras cosas. Eran mis votaciones por un tema de convivencia nada más. Por el tema de si sos un buen luchador para competir. Genial. En el primer recuento tenemos tres votos para Claudio Donitz y tres votos para Claudio Valdivia. Continuamos con la decisión de Daniela. Mi nominado es Claudio Valdivia. Claudio, qué difícil. Eres un hombre encantador, en serio. Nos llevamos súper bien. Te has portado de muy buena manera hacia mí. Siempre súper atento, educado. Eres como un partner en la casa, en serio. Gracias por todo lo que has hecho por mí, la Liz, siempre acompañándonos, haciendo café, haciéndonos reír. Mi nominación es por un tema estratégico. Creo que eres uno de los más fuertes de tu equipo, por no decir el más. Te deseo toda la suerte, mucha fuerza y ojalá te quédes. No quiero que te vayas. Eso. Claudio. Eres un ángel dentro de esta casa. Yo te quiero mucho. También. Y voy a tratar de hacer, si es que salgo nominado, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Cuatro votos para Valdivia, tres votos para Donitz. El último voto, el decisivo, es de Constanza. Mi nominado es Claudio Valdivia. Bueno, primero decirte que tengo la suerte de haberte conocido, la suerte de tenerte aquí en la casa y lo agradezco un montón. Siente que te quiero mucho. Y con respecto a la competencia, ahora te vas a duelo y no me cabe duda que vas a ganar, porque de tu equipo eres el hombre más fuerte considerado por mí. Y te deseo mucha suerte y... Y nada, pues... Eso. Te quiero. Muy bien. En el resultado final tenemos cinco votos para Valdivia, tres votos para Donitz. El segundo de lista es Claudio Valdivia. Por favor, Claudio, si me podés acompañar por acá. Sigo estando absolutamente perplejo. Ayer recibimos al primer duelista, quien cariñosamente escuchaba los votos en contra suya. Hoy, de la misma manera, escuché votos en contra de un competidor unido a muchísimas demostraciones de cariño. Partiendo por tu impresión, Claudio, ¿qué te parece todo esto? La verdad es que las palabras de algunos, bueno, de los que me nominaron en realidad fueron hasta la de José. De mucho cariño. Me sorprende que hasta de algunos hombres tengan lindas palabras hacia mí. Diciendo de que la competencia entre hombres es complicada. Y nada, pues estoy sorprendido por algunas palabras de Fran. De Fran y de José, que es más que me sorprendió por su personalidad y nada, tranquilo. Claramente hay una sensación, en términos competitivos, de una supuesta superioridad tuya. Todos los votos en contra vienen de una forma muy cariñosa. Pero, ¿qué hay si el cálculo es erróneo y que Álvaro puede dar la sorpresa en el próximo vuelo? Puede ser, 50 y 50. Él va a dar 100%, yo también. Y la gran diferencia es que yo soy un competidor. Soy una persona que se puede decir que a mi edad puedo dar más que Álvaro. Y estoy tranquilo ya, saliendo de la lesión de la rodilla, puedo competir con cualquiera. Y en ese sentido, físicamente me siento súper bien. Y nada, pues ahí está mi estrella. La estrellita que la quiero mucho, me sorprendió lo que hizo ahora. Y voy a hacer lo mejor posible, respetando a Álvaro. En este consejo de eliminación tan amoroso, me gustaría preguntarle a Álvaro, ¿qué te pasa a ti? Tienes el no favoritismo de gran parte de los presentes. La apuesta es que gana Valdivia. ¿Cómo te enfrentas a eso? Estoy tranquilo. O sea, bien, él es un hombre fuerte. Ojalá no choquemos, cada vez que chocamos queda la embarrada. Así que hay que darle nomás. Fuera él o cualquiera de ellos, o de ellos, siempre 50 y 50. Así que la mejor suerte para ambos. Nos enfrentaremos en un duelo de lo más particular. Claramente hay elecciones y hay apuestas que han establecido los participantes. A ambos competidores, Álvaro, Claudio, les deseo la mejor fortuna. A todos que tengan la mejor noche también. Muchas gracias. Ya nos encontraremos. Permiso. Nunca lo pierdas como amigo. No, amor. Es que te juro que ese tipo vale ahora. Yo creo que sea mi amigo. Bueno, es que es lo máximo. Este primer duelo que tendré, estoy muy tranquilo, esperando el día pronto para competir. Cuando me nominó Constanza, sus palabras fueron de aliento. Tengo una relación muy linda con ella. Ya la cosa parece que no es de amistad. Y nada, feliz por también tener una persona linda como la Constanza a mi lado. Que ha sido muy importante. Y nada, todo bien. Que las cosas sigan creciendo. Y por mí tengo que ganar. Y por Constanza también te voy a ganar. Oye, llegué a tu negocio, te mato. Te juro que te mato. No sé dónde está el José y el Cristian. ¿Y está en la huerta? Sí, José. No. Lo ponen a la fiesta. Perdón. ¿Dónde están? Cristian y José. Se escondieron. Alerta roja. Tanto buscándolo. No sé dónde está el José y el Cristian. ¿Quién está en la huerta? No está. No. Escaparon a la fiesta. Perdón. No, no se puede. ¿Dónde están? Cristian y José. Se escondieron. Oye, oye, parece que se escapó. Se escapó el Claudio con el José. Oye, se escaparon. Pero, pues, se miran de la caminadita, oye. Yo creo que se escaparon por el huerto. Alerta roja. Tanto buscándolo. No, claro. No le parece. Pero tomamos caleta. Yo tomé caleta. No. No, muy bien. Así deje, así deje. ¿Quién voto me viene? Por último curado, duele menos. Se mueve. Bienvenidos. En Año Cero a continuación viviremos un consejo extraordinario. A propósito de la fuga de dos participantes del refugio. José Vélez ha manifestado que al saltar la cerca vieron a los guardias con linternas y decidieron escapar. Que bebió alcohol con exageración, tequila, ron, cerveza y vino. Que comieron asado. Que tuvo acceso a internet. E inclusive ingresó a Facebook. Que habló con la madre de Cristian Menari. Que habló con la madre de Cristian Menari. ¡Gracias por ver!